Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoES Hoy os voy a dar mi opinión sobre si es rentable ir al Mobile World Congress si no vives en Barcelona ¿vale? Si vives en Barcelona ya veríamos si es rentable o no o si no es rentable para un canal que tiene menos de 50.000 suscriptores Bueno, después de haber regresado del Mobile World Congress, de haber estado allí haciendo la cobertura como todos los años de lo que es el evento he llegado a una reflexión y he dicho ¿realmente a un canal de Youtube que tiene en medio de 50.000 suscriptores le compensa ir al Mobile World Congress? No si vives en Barcelona, si vives en Barcelona te vas en Metro del Mobile, estás allí y luego te vas a dormir a tu casa y ya está me refiero a si vives en cualquier parte de España que tengas que coger transporte pagar alojamiento, pagar comida a ver, si tienes una web posicionada entonces sí que te sale rentable, porque una web posicionada te puede generar un dinero que te puede generar el retorno del Mobile World Congress pero si tienes un canal con unos 50.000 suscriptores o menos que lo que te está dando Youtube a no ser que tengas las super visitas del mundo mundial son 100 euros la gente no se empieza a flipar de que usted tiene 50.000 ganaderos o no 100 euros Youtube de media teniendo 50.000 suscriptores que son más o menos las visitas que te puedes tener te da 100 euros de media ¿vale? vale y tú dices a ver yo tengo que pedir 4 días bueno 5 lunes, martes, micro y jueves más el domingo que presentan casi todo 5 días son 4 noches de hotel viajar hasta Barcelona y comer allí aunque el pase de prensa incluye comida la cena te tendrás que cenar tienes que cenar por allí y el domingo tienes que cenar y comer porque no estás en el no estoy en el Mobile ¿vale? hay eventos que te dan picoteo pero eso no es comida ¿vale? entonces me he replanteado decir a ver una persona que viva como yo en Madrid el A, B y D y Vuelta 150 euros ¿vale? esperas allí otros 100 y pico pavos ya llevas 250 euros comer y tal o sea racaneando diciendo como en un McDonald's y como así 250 euros pero no te los quita nadie las visitas que vas a tener en ese Mobile World Congress cuando tú vas a presentar vas a hacer la review de un móvil que todo el mundo está haciendo la review porque allí hay más de 100.000 personas haciendo reviews y haciendo cosas en sus canales de YouTube tú solo tienes que ver un canal pequeño que tenga menos de 50.000 suscriptores y vas a la Mobile World Congress tú vete a ver un vídeo que suele en el Mobile a ver si tiene más visitas que un vídeo que hace normalmente en su casa tiene más visitas no es que tenga una repercusión que digas como esto lo he grabado en el Mobile tengo más visitas o sea si me vas a cobrar en el YouTube lo mismo ¿vale? y desde tu nuevo profe así doy cobertura si te das cobertura te das cobertura tú y los 100.000 más que están como tú dándome a cobertura entonces si te gusta la trilogía y vas por pasión realmente o sea yo voy por lo que me apasiona pero ahora estoy viendo lo que si sale rentable no si me apasiona o no me deja apasionar si tú dijeras esa es mi empresa y voy a ver si me retorna creo que no será rentable a no ser que tengas una web posicionada porque una web posicionada tú puedes tener un canal de 30.000 suscriptores y si la web está posicionada el canal te puede estar dando 50 euros pero la web te puede estar dando 800 euros porque una web posicionada con la una web con las visitas que tienes en youtube en una web se duplican ¿vale? porque una web con publicidad con anses con clientes afiliados con más cosas puede generar muchísimo más retorno ¿vale? que un canal de youtube canal de youtube hasta cuando te pasas de 100.000 para arriba no empiezas a generar un retorno considerable entonces he empezado a pensar ¿seré rentable realmente ir al móvil Google Congress? ¿tienes el retorno que tiene? ¿haces contacto con las empresas y puedes decir bueno ya tengo el contacto eso te puede valer decir tengo el contacto pero luego de ahí que te dejen un móvil porque a ver igual que te han visto a ti han visto a miles y miles de personas que les han dado tarjeta de préstamo en un móvil y luego ellos tienen que eso pensar es decir tú eres un canal grande tú me gustas tu review me gustas tu análisis te vamos a prestar no te vamos a prestar o sea ya depende de ellos mismos cuando estás en el móvil te dicen si si genial me gusta lo que haces no te van a decir vete a la mierda están hablando todo el día están todavía se les ve la cara de cansado están todo el día hablando con un montón de gente y dicen si si vamos a verlo si yo te dejo te dejo reviews pero yo lo he visto yo he estado hablando con empresas que me han dicho que sí que iban a dejar ha pasado un año me ha dejado tarjeta te lo he visto el siguiente año y me vas a dejar si este año sí ha pasado otro año y ya llega el tercer año y digo no me vas a dejar rata ya está no haces vueltas pues compensa realmente pues yo creo que si eres un canal que tiene menos de 50.000 suscriptores y no tienes una web posicionada creo que no interesa que te sobra dinero y quieres ir vete pero que no creas que eso es que viene el móvil y me va a generar el retorno porque voy a subir 70 reviews que da igual que hagas 15.000 vídeos tus vídeos no van a tener las mismas visitas porque no es que voy a ser el primero absurdo la primera review en español del Samsung Galaxy 7 soy yo ¿vale? y yo soy un boss y creo que ha hecho como una pre-review lo demás son primeras tomas de contacto pero la review en español creo que he sido yo que voy a dejar por aquí la etiqueta no es que tenga 50.000 visitas tiene unas 500 visitas de cierta las visitas normales que tiene mi canal o sea no es que esto de ser el primero ser el primero está bien cuando veas un canal grande grande digo a partir de 100.000 suscriptores cuando eres un canal medianamente mediano o pequeño o sea realmente el mobile congress retorna si tienes una web posicionada aunque no tengas canal de youtube si que te retorna ¿vale? si tienes más de 50.000 suscriptores que ya vas enlazando para los los 100.000 si que te retorna pero si no no pienses que digas me he gastado 150 euros o 300 en toda la cobertura del mobile y voy a retornarlo por otra parte no lo vas a retornar o sea todas las cosas que tú te apasionas y digas tú me voy al mobile tengo este dinero ahorrado y me voy pero que eso no va a tener ningún retorno económico ni de visitas ¿vale? o sea ningún otro retorno y eso ha sido en sí mi reflexión que estar reflexionando si sea rentable asistir al modelo de hecho yo me lo he pensado bastante si voy a volver al modelo yo como persona yo como fundador de InfoES los grupos de actores irá para hacer la cobertura pero yo como para grabar vídeos allí y tal de hecho este año he visto que he subido otros vídeos en tres opiniones y en las conclusiones entonces tengo que replanteármelo a ver si de aquí al año que viene estamos en otra posición o otra cosa pero a día de hoy creo que no sale rentable si eres un canal que tiene menos de 50.000 suscriptores y un canal que no tienes una web posicionada así te irá en retorno tanto económico no te va a retornar el dinero que te ha gastado y en visitas no vas a tener más visitas porque vayas al modelo del Google Congress bueno así era esa la conclusión dejadme aquí en los comentarios que os parece esta reflexión si vosotros pensáis que realmente sí que sale rentable y por qué sale rentable no sale rentable por no especificarme especificarme argumentarme por qué sale rentable y generamos un debate y ya vais a ver si os ha gustado el vídeo denle un me gusta se pueden suscribir al canal y como es un platicón sigas en Facebook sigas en Twitter hasta luego chau virad